Música Ahí viene otra vez, ahí viene otra vez Cucha helicóptero, ya vete a la verga Cucha helicóptero, ya se fue Hace brillo Hace brillo Cucha helicóptero Cucha helicóptero Cucha helicóptero Cucha helicóptero Cucha helicóptero Cucha helicóptero Anda revisando toda la zona porque allá está caliente Miren Toda esa zona allá de San Diego Ya estamos cerca Pero todavía no la cuajamos Hasta cuando no Hasta cuando no no Hasta cuando no no Verga Ya voy a apagar el celular así amigo Lo siento mucho Negrito, algo que quieras decirle ¿Eh? Ya quiere llegar Ya quiere llegar mi primo, miren como está tirado ahí Todos Ya queremos llegar Amigos Atrás de mi están mis camaradas Llevamos fácil aquí Unas doce horas amigos No hemos podido levantarnos de aquí Porque han pasado como unos quince aviones Helicópteros Arriba de nosotros Pero no nos han visto No nos han visto Ayol Viene para acá, viene para acá, viene para acá, viene para acá, ¿está regresando?, ¿dónde está negro?, ¿ya se va?, ¿para dónde agarró negro?, ¿eh?, hay 20 pero hacia la izquierda, que es... Ya se fue, va a dar vuelta, va a dar vuelta, sale camarada, ahí nos vemos porque esto está peligroso.